MAURG1 solicita la guardia y custodia de su hija. Y después de que estuve detenida y sentí ese miedo de perderla, lo volví a sentir cinco años después, cuatro años y medio después. Y ese miedo que me duró unos meses, hoy se va, gracias a que las autoridades están haciendo un trabajo y no, sí, porque están trabajando con perspectiva de género, pero sobre todo porque están cuidando a los menores. Bienvenidos. Esto es En Un Click. Con más información de tus influencers, celebridades y situaciones en tendencia. Ale Dolores ayer por la noche hizo público el fallo a su favor por parte del juzgado familiar de la Ciudad de México, otorgándole la custodia de la pequeña Inés, quien según las pruebas de paternidad es hija del comunicador MAURG1. A través de un comunicado en su cuenta oficial, Ale comparte sus percepciones y lucha. Hoy por la noche les quiero compartir una situación personal mía de mi persona, así que estoy en todo mi derecho de hablar de ello. Muchas gracias por su apoyo, hoy ganamos y una vez más agradezco a todas las personas que me han acompañado, creído en mí y sobre todo cuidado de mí y de mi bebé, procesando todo y reflexionando que contra la verdad y el amor no hay barreras. He tomado decisiones que me han llevado a otras situaciones complicadas, pero estamos saliendo adelante, siempre en pro de mi pequeña hija. Posterior a esto, subí un video de aproximadamente 15 minutos, en donde menciona que derivado de la petición del reconocimiento de paternidad, el padre de Inés, quien actualmente cuenta con cuatro años de vida, se rehusó a llegar a un convenio poniéndole trabas durante este proceso. He dado la decisión del juzgado de intervenir y de tomar una decisión a falta de una conciliación, una negociación por parte de los padres, que lamento muchísimo que seamos adultos y que no podamos llegar a un acuerdo y que afortunadamente las autoridades ven que dada esta situación tienen que intervenir porque hay una menor de por medio. Al indica que en 2019 fue resguardada por las autoridades debido a una serie de faltas, las cuales indican fueron elaboradas para hacerla pasar un mal rato, mientras estaba en la dulce espera de su pequeña, complicando así el embarazo y bienestar de ambas. He guardado silencio durante mucho tiempo y sin embargo, junto con mi red de apoyo, amigos, familia y como les digo, diferentes colectivos, es que he podido tomar decisiones para defender los derechos de mi hija y hoy alzar la voz por ella. Es una menor y no lo puede hacer, así que siempre tendrá a su mamá para que yo lo haga. No me avergüenzo de mi pasado, pero bueno. En el 2019, mientras me encontraba embarazada, estuve en mi libertad por una carpeta fabricada en mi contra. No muchas personas lo supieron. Afortunadamente tuve un gran equipo jurídico que hizo que yo no estuviera embarazada por tanto tiempo. Finalmente salí por la falta de pruebas. Sin embargo, salí muy dolida porque estaba embarazada mientras estaba detenida. Y así fue como pude continuar mi embarazo, que era un embarazo de alto riesgo. Ese momento fue el primer momento en el que sentí miedo, pero no por mí ni por mi futuro. Miedo porque podría perder a mi bebé. Cuatro años más tarde, la comunicadora y también abogada refiere que inició con el trámite de reconocimiento de paternidad con el objeto de garantizar el bienestar de su pequeña, mientras se solicitaba que el padre asumiera las responsabilidades que conlleva ser un progenitor. En el 2023 decidí iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad, vaya un ADN, y desde el 2023 que inicié el juicio de reconocimiento, no estaba segura de lo que iba a pasar. Y efectivamente, ahí comenzó el momento en que empezaron a utilizar a las instituciones jurídicas para tratar de quitarme a mi hija. Pues hace tan solo unas semanas solicitaron la custodia de mi hija, quien me gustaría recalcar, y como toda la gente que me rodea sabe, ha vivido únicamente y exclusivamente conmigo, y afortunadamente, de acuerdo a estudios psicológicos y autoridades, se ha desarrollado en un aspecto correcto acorde a su edad. Sin embargo, Mau decidió pedir la guardia y custodia de la menor, pese a que no ha tenido ningún contacto con ella, presumiéndose la falta de responsabilidad afectiva sobre este contexto. Estoy muy feliz, porque el juzgado familiar de la Ciudad de México finalmente se pronunció al respecto, y me otorgó la completa guardia y custodia de mi hija. Nunca pensé que tendría que luchar por la guardia y custodia de una bebé, una nena preciosa, que solamente yo he sacado adelante sola. Y me alegro demasiado que las autoridades pudieran haber llegado a esa conclusión, que hayan velado sobre todo por el interés superior de la menor, en este caso de mi hija, puesto que sería... Al entregarla a una persona a la cual no conoce, con la cual no ha convivido, y apenas quizás comenzará a hacerlo en sus cuatro años de vida. En la parte más compleja de este directo, Ale con los ojos llorosos revela que no ha podido salir de México con su hija, ya que las autoridades de ambos países continúan con los procesos administrativos por su origen de nacimiento, pues Inés es española. Aquí mismo estoy muy feliz porque mi hija nació en España, y desde que inicié todos estos procesos, y con el cambio de identidad que tuvo, no se nos ha facilitado este documento esencial, un documento vital para el desarrollo de una persona dentro de una sociedad. Es por eso que hemos estado atrapadas en México, amo México, pero no hemos podido regresar a que mi hija tenga su vida habitual, donde ella va a la escuela donde nació, donde tiene su pediatra, y donde ha sido siempre su país de residencia. Me gustaría citar al juzgado de la Ciudad de México de lo familiar, quien, a pesar de que en varias ocasiones, en varias ocasiones se le trató de hacer creer que yo puedo ser con mi hija, declaró que no soy una persona que tenga algún factor que demuestre ser no emocionalmente estable. Por lo contrario, existe prueba de que la otra persona ha estado ausente en la vida de la menor. Si bien el proceso y tramitología ha sido largo, cansado y económicamente costoso, ha valido la pena. Sin embargo, los estragos emocionales y psicológicos por los que ha tenido que pasar Ale, no solo son delicados, sino también difíciles. Creo que ninguna mamá nos deberíamos de someter a un escrutinio de una persona que es una completa persona desconocida, lamentablemente, y que a veces por querer evadir otras responsabilidades o por el coraje que puedan tener sobre mi lucha, que mi lucha inicial fue el reconocimiento de que mi hija tenga una atención digna, que ese coraje o ese interés de que no se cumpla provoque que utilicen a las instituciones y los mecanismos de forma incorrecta para tratar de separarme de mi hija. Antes de concluir, la mami Dines narra cómo es que Mau ha intentado en la actualidad remitirla a las autoridades sin éxito, pues el susodicho no está contento con las notas que se difunden en medios digitales, incluso con las opiniones de colegas que han señalado su proceder como padre. Me quisiera comentar que se me ha tratado de volver a detener con ciertos apercibimientos que se han solicitado ante las autoridades por el hecho de que algunas personas son expuestas o sometidas a un escrutinio público, el cual no genero yo, y por eso es que puedo hablar sobre esta situación, porque es algo que me incumbe a mí, no estoy hablando sobre las experiencias de otra persona, estoy hablando sobre algo que me estaba afectando directamente a mí, porque yo soy la que tengo ahora mismo ya, gracias a Dios, la obra de la custodia de mi hija, pero también aunado a esto, se me ha tratado de silenciar cuando ni siquiera he sido yo directamente quien ha hablado, y yo no puedo asumir la responsabilidad de todo lo que otras personas pueden hablar. Afortunadamente, hoy también, han dejado de lado esos apercibimientos en los cuales se me pido por publicaciones en redes sociales, y por fin mi hija va a poder contar con su pasaporte. Los invito a que vayan a las redes de Ale, vean su video y se informen de su lucha como profesional legal en favor de las infancias y también de sus congéneres. Cuéntenos en los comentarios tú qué opinas al respecto, no olvides dejarnos un like y seguir este canal, así como el de los involucrados en este video. Estoy muy contenta porque he tenido pesadillas, he perdido muchísimo dinero en resolver esta situación, en mantener a mi hija a mi lado, y hoy me alegro demasiado que las autoridades lo hayan hecho. Yo soy Mali y esto fue En Un Click, nos vemos.